Yo lo conozco muy bien al rival, me ha tocado jugar muchas veces contra Danubio, con defensor, pero bueno, ahora es totalmente diferente, yo ahora estoy en Nacional, lo conozco muy bien a Danubio, sé que es un equipo muy fuerte, pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados y trabajando para nosotros, para tratar de hacer un nuevo papel. La base de Nacional se mantiene, creo que no se ha ido ningún jugador, el caso de Nicolás López, no más, y después los jugadores que han venido, creo que son todos muy buenos jugadores y cada uno está luchando por su puesto, sanamente obviamente, pero yo entenderme, entiendo con la mayoría de mis compañeros en mitad de cancha para arriba, ellos más o menos me están entendiendo en mi juego y bueno, eso me hace sentir muy cómodo. Sin duda que uno vive de gol, yo estoy acostumbrado a tratar siempre de convertir y eso te da mucha confianza, por suerte me ha tocado marcar en los amistosos para seguir agarrando confianza en lo personal y bueno, y para seguir sumando para el equipo.